Es importante que el cuidador procure mantener un balance entre sus responsabilidades con el paciente y las suyas. Existen herramientas útiles para facilitar el cuidado de un paciente con Alzheimer. Orientación en la realidad, adaptación del entorno y crear rutinas, realizar el mínimo número de cambios posibles. Facilitemos un medio que asegure la orientación, adaptar el hogar con medidas de seguridad y prevención en las zonas más peligrosas, por ejemplo, sustituyendo la bañera por la ducha. Simplificar el ambiente para reducir la carga cognitiva y facilitar la localización y el empleo de objetos diferentes. Plantear siempre las tareas de forma fácil, sencilla y estructurada. Los profesionales son imprescindibles para el cuidado y tratamiento del paciente. Estos comprenden de un equipo interdisciplinario, como médico, enfermería, trabajo social, asesor espiritual y toda red de apoyo necesaria. El paciente de Alzheimer puede realizar actividades junto al cuidador para estimular el cerebro. Esto dependiendo de la etapa del paciente, ya sea puede escuchar música, lectura, ejercicios moderados, actividades y juegos para estimular la memoria, como realizar sopa de letras para formar palabras. Se pueden presentar riesgos que pueden evitar los cuidadores, como por ejemplo, el estrés, el agotamiento mental y físico, que puede caer en modalidades de maltrato, tanto emocional como físico. Es sumamente importante la salud emocional y física del cuidador primario, ya que el cuidado de ese paciente está bajo su responsabilidad. Es necesario que el cuidador se encuentre estable emocionalmente y físicamente para brindarle la calidad de vida que el paciente merece. Somos profesionales dedicados y comprometidos con la salud emocional y física de los adultos mayores. En Hospicio y Home Care San Lucas, llevamos salud a tu casa.